Y bueno, cada vez que estamos en estos escenarios, como ha hecho acá el barrio de Agocirca, yo no puedo dejar pasar un saludo muy especial a mis hermanos de la música, como fue Superstar que hace muchos años hicimos aquí en Ciguas, la década de los 80, de los 90. Un saludo muy especial para mi compadre José Vigo, Alfonso Vigo, Hernán, Nel, Alex Romero, Alan Martínez y todos los que hicimos posible que en una época de los 80, como les digo, Ciguas era el que iba a alegrar las fiestas a nuestra hermana provincia de Poamba, también aquí les envío un saludo porque también están festejando San Francisco de Asís. Tuvimos la suerte de tocar en Guaraz, en Guaripisco, Bamba, y bueno, un historial de Superstar y es por ello un saludo muy especial para cada uno de ellos. Y vamos a tocar un temita porque le debo mucho a la vida, tantas cosas nos ha dado entre buenas y malas pero vamos a quedándonos con las buenas. Y por todo eso nosotros tenemos que agradecer. ¿Agradecer a quién? Agradecer a Dios que nos ha permitido estar, a pesar de que este año ha sido un año muy complejo pero estamos con vida y Dios quiera que sigamos en ese trance y sigamos estando bien de salud. A cada uno de ustedes que nos están siguiendo por las redes, un saludo muy especial. Ciguas les tiene en el corazón y creo que ustedes lo tienen en su corazón a Ciguas y especialmente a San Francisco de Asís. Así es, profesor Nicolás. Sinceramente agradecerle una vez más. Hay muy bonitos comentarios en las redes sociales que están siguiendo pues sus canciones, están siguiendo esta transmisión. Y vamos rápidamente con la siguiente canción. ¿Qué canción tenemos? El reloj. Ha pedido el reloj en las redes sociales, han escrito ahí. ¿Quién es la persona que nos ha escrito en las redes sociales? A ver, si me pueden dar el nombre por favor. Milena, una tal Milena, debe ser fan. Milena, muchas gracias Milena. Y no se ponga celosa la esposa nada más, pero ahí estamos. Sí, en mi casa también especialmente para mis hijitos, Camila, Rodrigo, Violeta, con todo cariño. Esta canción que les gusta mucho a todos, el reloj. ¡Adelante! El reloj. Y esto tiene su historia, ¿no? Un amor en Estados Unidos de Cantoral. Y cuando él se despedía de ese amor imposible, porque la chica ya se iba para Inglaterra, compuso este tema, el reloj. Vamos a hacerlo en el estilo de los pasteles verdes. Un saludo hermano, Fico, Carmen, mamá María, Federico, papá Fijico, Jean Franco y toda la familia. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda su irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua. Para que nunca se vaya ahí de mí, para que nunca amanezca. Con todo cariño, para cada uno de ustedes que nos están viendo y que aprecian y quieren mucho a Ciguas. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Para que nunca se vaya ahí de mí, para que nunca amanezca. 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 Qué bonito recuerdo, el reloj. ¿Cuántas generaciones han pasado con esta canción? Nosotros que ya estamos un poquito avanzados, profesor, de edad, no de otra cosa. No, han pasado, pero simplemente estas baladas no pasan de moda. Siguen vigentes hasta hoy. Miren ustedes, aquí tenemos unos cuantos jóvenes que nos están apoyando en el tema de la transmisión y también han cantado y han coreado esta canción. ¿Otro temita más, profesor Nicolás? Muy bien, con ustedes, Nicolás Zambrano. Y vamos entrando a la música de los iracundos, a ver. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas, quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste salas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La, 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 la. Y bueno, un demita más, profesor. Tenemos, en realidad, quisiéramos nosotros estar toda la noche, en realidad. Muchas gracias por esos bonitos comentarios que están haciendo a través de las redes sociales. En realidad, para nosotros es bastante reconfortante, y sobre todo, profesor Nicolás, tenerle a usted apoyándonos en esta hermosa noche de Verbena, San Francisco de Asís. Profesor Nicolás, de verdad, mil gracias. Gracias a ustedes. Queremos agradecer su presencia de usted. Y saludos, pues, una vez más, Janito, Osler, David, Joseph. Va un tema, por todo lo que me dio la vida, un tema para ustedes con mucho cariño. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la alegría, de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias, Señor, gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, y por la distinción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y partir de un todo ser. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Y lo más maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder. Qué difícil es cantarle al Señor. Uno se emociona, como que nos sale del alma, ¿verdad? Es difícil cantarle a Dios por todas las bondades que nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias por los hijos, por la vida, por la paz, por la salud. Gracias, Señor, porque cuando yo te pedí todo para disfrutar la vida, tú decidiste darme de todo para disfrutarlo. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias por todo, mi estimado Señor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, 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 por la agua del sediento, por la lluvia, por el viento, y por la sombra del ciprés. Gracias, porque mi talón de aquiles, son las risas infantiles, y la paz de la vejez. Gracias, Señor, por los niños, por la paz de la vejez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. Muchas gracias. Tenemos un año difícil, pero como dije hace un rato, estamos con vida, y Dios nos siga permitiendo. Gracias a todos ustedes, gracias amigos que nos han seguido, gracias Agocirca, gracias Codea, gracias Iguas, gracias San Francisco. Gracias, profesor Nicolás Zambrano, un agradecimiento muy especial por su participación en esta gran noche de verbena en homenaje a San Francisco. Sinceramente, tenemos que ser sinceros, el profesor Nicolás tenía pues una reunión.